El clásico tapatío es uno de los de mayor tradición y rivalidad en todo México, y es que en sus más de 100 años de historia, se han vivido una infinidad de anécdotas peculiares, pero ninguna tan particular como la que protagonizó Jaime el Tubo Gómez. Fue el 24 de abril de 1955, cuando las latas y las chivas disfrutaban la Copa de Occidente. Este fue uno de los clásicos más disparejos que se hayan vivido en esta enemistad. El rebaño sagrado fue muy superior a los zorros, y tan solo al minuto 16, ya ganaban por marcador de 4 a 0. Así transcurrió casi todo el primer tiempo, sin ninguna llegada de peligro en el arco del Tubo Gómez, quien tratando de burlarse de su rival. Para mostrar su aburrimiento, el arquero rojiblaco pidió una historieta cómica a uno de los aficionados en las gradas. Entonces, tranquilamente se sentó en el césped, recargándose sobre el bosque, y comenzó a leer la tira cómica de Minín Pingín. Acto que, por supuesto, enfureció a los aficionados rojinegros, que se encontraban detrás del arco de Gómez. Y es que la mofa por parte del Tubo Gómez, apenas duró unos cuantos segundos, pero siempre quedará inmortalizada, en la memoria de los clásicos tapatinos. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!